Hay competencias diferenciadas entre la municipalidad y el gobierno regional. No podríamos absorber un programa que realmente no es de nuestra competencia. Nuestros programas tienen enfoques diferentes, objetivos diferentes, pero lo que sí he dejado muy en claro es que si las municipalidades provinciales, distritales, no solamente de Arequipa, sino de las provincias, se consideran que pueden impulsar estos programas y acceder a terrenos que son del gobierno regional, lo único que necesitamos es que presenten un proyecto que cumpla los requisitos y los procedimientos legales para nosotros poder acceder a la entrega de terrenos como lo hemos hecho con muchas instituciones públicas e instituciones sin fines de lucro. ¿Y qué va a pasar también con los terrenos que supuestamente existe la municipalidad, no, digamos, era una comuna? Ese es otro tema porque la Superintendencia de Bienes Nacionales establece claramente las medidas judiciales que se tienen que tomar y todo esto está en manos de Procuraduría, que tiene absoluta autonomía en la defensa de los intereses del gobierno regional. No obstante, más allá de un proceso que pudiera haber, si es que esto se ordena, se presenta un buen proyecto, creo que no debería haber ningún problema si es que en zonas de expansión urbana hay la posibilidad de poder acceder a esta vivienda. ¿Pero usted cómo se observa también de Procuraduría Viviendo? ¿Cómo está? ¿Cómo va a través de la primera etapa, no? Para poder también respaldar la segunda etapa. No, no, me corresponde pronunciarme sobre competencias municipales. A mí me corresponde pronunciarme sobre nuestra gestión regional. No, 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 no.